Una liga amarilla que debe terminar con una final América Tigres. Amigos de la autopsia, un gusto saludarles en este inicio de semana. Ayúdenme. En su opinión, ¿hay intención o no hay intención de Gallardo de mencionar a Brian Rodríguez? Para mí no la hay. Para mí es una jugada desafortunada en donde el uruguayo prácticamente se destroza la rodilla y estará muchos meses sin poder jugar fútbol. Pero yo no veo intención de Gallardo de tratar de lesionar o de lastimar. Eso es lo que yo creo. Lo que es un hecho es que con Rodríguez o sin Rodríguez, el América sigue siendo el máximo candidato a ser campeón del fútbol mexicano. Una liga que se ha pintado de amarillo. Una liga amarilla. Porque si no es América, será Tigres. Y porque si no pasa nada extraordinario en la fase final, esa tendría que ser la final del torneo de liga. América Tigres. Una liga amarilla. ¿Quién nos iba a decir que Yardine iba a entregar tan buenos resultados? Que iba a funcionar tan rápido su método de juego con un América que está motivadísimo y con ganas de ganar el título 14. Y por el otro lado, los Tigres. Que cada semana se ven mejor, se ven más fuertes. Van a Guadalajara, golean a las Chivas. Sin Carioca y sin Guignac. Para eso están los Tigres. Para jugar bien, para ganar partidos y para competir en América por el título del fútbol mexicano. Una liga amarilla. Una liga que se pinta de ese color cuando ya llevamos ya 14 jornadas en Primera División. Una liga amarilla que debe terminar con una final América-Tigres. Por lo menos así lo veo yo. América y Tigres. Dos de los mejores planteles y no es que de los mejores planteles que hay en el fútbol mexicano. América con una competencia interna por ganar un puesto titular el fin de semana impresionante. Y los Tigres con Siboldi que funcionan cada día mejor y cada jornada muestran avances en su lucha por defender su título de Primera División. Así la liga. 14 jornadas se fueron ya. Viene la 15. Tenemos jornada de media semana ahora. Y la realidad es que si no pasa nada extraño América y Tigres tendrían que estar peleando por el título del fútbol mexicano en una final que sería por demás atractiva. Sobre el tema de Gallardo ya lo dejé muy claro y muy puntual. Para mí no hay intención de lateral de Monterrey de hacerle daño al uruguayo de la América. Me parece una jugada sumamente desafortunada que lamentablemente le cuesta a Brian Rodríguez la rodilla. Una lesión muy complicada de rodilla de la que tardará muchos meses en sanar. Pero bueno, me queda claro que América y Tigres en la Liga Amarilla lucharán por el título del fútbol mexicano. Así pues, amigos de la autopsia ¿Están de acuerdo conmigo o no? Una liga pintada de amarillo. Si no pasa nada raro la final tendría que ser Tigres contra América por el título del fútbol mexicano. Soy André Marín. Fuerte abrazo. Y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!